¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver algo distinto de lo que solemos ver en el canal de unboxing, review, pruebas de cámaras y todo esto. Vamos a ver un poco un plugin que creo que va a ser muy útil para todos los creadores de contenido para los que tenéis un canal en youtube o los que queráis empezar o los que editéis sobre todo enfocado a Final Cut Pro X porque este plugin que vais a ver pues es para Final Cut Pro X aunque igual lo hay también para Adobe Premiere eso lo tendréis que mirar en la página del fabricante que es Motion VFX os dejaré como siempre el enlace a la página y a este plugin en concreto de Motion VFX un desarrollador que yo utilizo sus plugins ya desde hace mucho tiempo yo creo que es uno de los mejores que hay para Final Cut Pro X de este tipo de contenido y os quería mostrar un plugin que han lanzado recientemente en su versión 2 el MTuber 2 que me ha parecido muy interesante pues para eso para todos los que utilicemos o tengamos un canal en youtube y editemos con Final Cut Pro X evidentemente si lo tienen para Premiere va a ser prácticamente idéntico seguramente de las opciones que yo os muestre no es mostraros cómo edito con Final Cut Pro X ni daros una clase sobre Final Cut Pro X yo supongo que muchas de las cosas que veréis pues serán nuevas pero simplemente os quiero mostrar qué posibilidades tenemos con este plugin así que no nos enrollamos más vamos a abrir Final Cut Pro X y el plugin ya lo tenemos descargado lo bueno de Motion VFX es que tienes cantidad de plugins distintos de títulos de títulos de Templates tienes mogollón de cosas bueno ese es el proyecto que estoy utilizando aquí para pues para presentaros esto es lo que veréis en la entrada del vídeo MTuber 2 es como se llama el plugin o plugin como lo queráis llamar de Motion VFX este plum que estáis viendo este esta cabecera como si fuera un volcán que sale la lava y todo esto también es de motion vfx tienen mogollón de cosas muy interesantes para el tema de la edición y facilitar de la labor con títulos y no digamos no se te da bien utilizar moción de final cut o sea de el asociado digamos a final cut el motion sería como el after effects para final cut más o menos vale sería como un equivalente que el donde tengo el plugin este es motion aquí lo tenéis vale pues este de motion más o menos más o menos vale yo no digo que sea igual pues sería algo parecido a las tres veces vale entonces vamos a ver qué opciones nos trae este plugin que tenemos aquí no recuerdo el precio pero lo dejaré puesto vale el precio del plugin al principio suelen sacar unas pequeñas ofertas por si te interesa vale pues todo esto es que veis aquí todos estos títulos que voy pasando vale todo esto la mayoría son plugins que he comprado tanto de motion vfx como de fx factory y otros en la versión digamos que te viene de final cut pro x según lo instalas te van a venir los típicos que te deja apple vale aquí si veis muchos son porque son de pago vale entonces bueno pues aquí tenéis veis tenéis background tenéis escenas finales pues para cuando sale digamos la pantalla final de youtube tenemos iconos tenemos para insertar logos bueno punteros y otras historias social media iconos de social media para suscribirte títulos por eso os digo que es muy indicado para gente pues como yo que hace vídeos y os quería mostrar un poco cómo funciona aquí hemos arrastrado este de este primer background vale de que se llama abstracto no sé si lo he dicho ya pues se me ha ido la pinza esta misma cabecera que veis aquí que sale la lava de la tierra y todo es otro plugin de motion vfx como veis es espectacular simplemente tenéis que escribir el título y si pincháis en el título aquí os va a dejar hacer un montón de historias vale bueno volviendo al plugin en si simplemente lo que tenéis que hacer si yo quito esto vale se queda un fondo en negro que tenía puesto simplemente esto ya lo sabéis los que utilizan final cut pro x tenemos que pues posicionarlo donde nosotros queramos soltamos y ya lo tenemos esto lo podríamos utilizar como fondo por ejemplo para poner un título y que sea pues algo dinámico con movimiento con color porque veis tiene si le damos a la barra de reproducción pues tiene cierto movimiento y vamos a poder cambiar el contenido de todo esto vamos a poder rotarlo como queramos o vamos a poder desplazar lo vamos a poder hacer un montón de cosas todo esto es personalizable desde este panel de inspector teniendo seleccionado el título pues vamos a poder modificar todo esto que entre la animación de forma suave o salga de forma suave o no vamos a poder controlar que se desplace hacia la derecha hacia la izquierda o hacia hacia arriba o hacia abajo podemos cambiar la rotación como habéis visto podemos hacer el contenido pues más grande o más pequeño simplemente lo marcamos ahí marcamos el este y ya veis que cuanto más alto sea el número más grande se hace y cuanto más pequeño sea el número pues más más pequeño se hace eso un poco como nosotros queremos podemos quitar o poner los elementos podemos cambiar los colores la opacidad no se va a hacer muchísimas cosas e incluso si queremos quitar este fondo de este background que tenemos pues desmarcamos y lo quitamos o podemos variar como veis el color y ponerlo a nuestro gusto lo que queramos vale o sea que fijaros si tenemos posibilidades de hacer con esto hasta aquí quizás no habéis visto cosas muy interesantes para youtube digo bueno pues esto a mi tal pero evidentemente esto que veis aquí pues podemos añadir uno de los títulos que tienen aquí otra cosa otro elemento lo que nosotros queramos pero podemos poner un título vale como este que ves te dice el mensaje lo puedes variar evidentemente vale para eso puedes poner aquí lo que quieras y en la otra línea igual vale empezáis la cabecera lo que lo que es donde queréis y eso lo ponéis ahí tenéis que dejar evidentemente estos puntitos que veis aquí arriba es que tiene que renderizar vale pero ya veis que aunque no esté renderizado el imax pro no lo reproduce mal podemos si queremos quitar este título y se quedaría solamente aquí sin lo que es el background que hemos puesto antes y de esto que vamos a poder hacer que estáis viendo de don gregorio y ya pues más o menos lo mismo elegir el tamaño la rotación vale ponerlo como queramos cambiar el color del título elegir si lo queremos el subtítulo más a la derecha a la izquierda o como lo queremos también vale a variar el color del subtítulo todo esto que veis aquí todo esto es lo que podéis variar lo vamos a poner ahí o sea que es que podemos hacer un montón de cosas y evidentemente podemos quitar la animación si queremos si sale sin animación como cambia bueno pues visto tenemos distintos backgrounds como veis ahí lo vamos a colocar este es un poco más sencillo es como un un opening en blanco con otro cuadrado que hace como una especie de degradado aquí tenemos otro distinto todos todos ya sabéis que nada más que venís aquí o aquí podéis cambiar la rotación y un poco la escala pero los principales cambios pues los podéis hacer aquí el tamaño del título si quieres puedes cambiar este color quitar el background y dejarlo en transparente por si tenéis pues una imagen como esta y queréis poner pues algo flotando por encima todo esto evidentemente lo tenéis que hacer con la imaginación aquí tenemos otro de líneas como lleva su background va a ocultar este fondo veis pero como hace la entrada la transición muy suave pues igualmente todo esto teniéndolo seleccionado lo podéis variar aquí veis como varía la opacidad las sombras los círculos si queréis que estén los elementos o no no sé es que son tantas cosas lo que podéis variar da muchísimo juego luego tenemos también este de triángulos todo esto a mí se me ocurriría a lo mejor para pasar de una pantalla a otra para poner aquí un título en el medio no sé o simplemente por si lo queréis dejar así pues así opacidad tamaño podéis variar un montón de cosas si pasamos luego ya a lo que sería lo que podríamos colocar en la pantalla final en la pantalla final del youtube cuando youtube termina de reproducir un vídeo ya sabes que sale la pantalla final y ahí puedes poner pues un vídeo aleatorio que quieras que vean o el último vídeo que ha subido pues también motion vfx ha pensado en eso y te lo facilita un poco más para que sea algo más dinámico y menos visto que lo que se te suele ofrecer youtube vale esto simplemente pues tendrás que calcularlo con cuantos salen los títulos en youtube para sincronizarlo y que que te quede chulo y aquí pues chequea mis últimos vídeos o pon la frase que tú quieras ya sabes tocas el título y aquí ponéis lo que queráis vale y aquí abajo pues no se visita mi página o o lo que se os ocurra vale y eso ya veis como entra por la izquierda y en lo que veis estas ventanitas vacías drop zone 1 drop zone 2 pues es donde encajaría pues la pantalla final que pongáis con youtube o si no queréis poner una pantalla final simplemente nos vamos aquí al inspector presionamos en la flechita y de los vídeos que tengamos pues de este por ejemplo a ver de la mini ups pues elegimos el vídeo y nos vamos ponemos aquí y elegimos otro vídeo de los clips que tengamos grabados vale este no un poco este veis ahí sale un vídeo y aquí sale otro vídeo damos a aplicar clip y en la pantalla final ya saldrían pues los clips que hayamos elegido veis y además con movimiento por supuesto como siempre tenemos que dejar que renderizar si lo queremos ver a una velocidad normal estos son todos los que hemos ido viendo ya sabéis que simplemente es lo coges arrastras y ya lo tienes y vais a ver cómo entra el nuevo veis cuatro vídeos podemos poner aquí tenemos para cuatro vídeos si queremos poner aquí un pues hay más contenido un nuevo vídeo como dice el título pues siguiente episodio si estamos haciendo una serie de episodios sobre algo en concreto pues algo como esto una playlist fijaros la playlist como van pasando los vídeos y si lo tenemos seleccionado pues nos podemos ir como siempre al inspector aquí en vez de poner motion vfx que es el desarrollador de este maravilloso plugin pues ponemos don gregorio y jack tan fácil tan sencillo como eso ahora vais a ver que sale ahí veis don gregorio y jack y aquí en todas estas ventanas vacías en todos estos drop zone vale es donde podemos elegir pinchar en cualquiera y elegir uno de los vídeos como hemos elegido antes lo marcamos damos aquí aplicamos clip y veis ahí arriba estaría pues así tendríamos que hacer con todas las casillas y quisiéramos que salieran esta serie de vídeos así como en una especie de listado volvemos al título a las pantallas finales tenemos el de series de vídeo todo esto son zonas de arrastre que podemos utilizar y cambiar el contenido como veis está incluso un poco oscurecido esta zona del vídeo que está por detrás pues para que destaque lo que tú quieres mostrar aquí el título por supuesto también lo podemos quitar o poner y el subtítulo pues igualmente o podemos quitar esta barra si no nos gusta o cambiarla de color o quitar el blur o el brillo para que todo sea del mismo tono pero yo creo que queda mejor así es un poco depende de la vía creativa y artística que tenga cada uno tenemos también social media pues para las distintas redes sociales que tengas las puedes poner aquí o las puedes mover a tu gusto o las puedes rotar o cambiar de tamaño hacer lo que quieras tenemos una que me gusta mucho que es pues para la parte final o la pantalla final evidentemente que saldría personalizada que ves aquí pondrías en dropzone 2 tu logotipo vale y aquí pues pondría suscríbete al canal si estás suscrito y una pantalla final con lo que quieras si quieres poner aquí lo algo como tu logotipo ves que pone dropzone 2 el 2 te indica pues que tienes que ir donde veas dropzone 3 donde tenemos el 2 a ver si lo veo vale a ese 1 y 2 este a ver cuál es este vamos a verlo me dirá colecciones inteligentes imágenes fijas aquí uno de estos es el logo aplicamos vale pues lo he puesto en el lado contrario le damos a la equis lo eliminamos ahí lo tenemos ves ahí lo tenemos le damos a aplicar clip y aquí saldría mi logo ya lo de subscript y aquí podríamos poner lo que quisiéramos qué más tenemos pues tenemos otras dos pantallas más finales o sea fijaros qué chulo y qué distinto puedes hacer una pantalla final y más original de tu canal y todas las opciones que tenemos aquí en esta zona de la derecha para personalizar lo que nosotros queramos todo esto eso sí está en inglés vale normalmente como no sea un desarrollador en español está en inglés y aquí tenemos otra pantalla final esto tampoco como veis os estoy enseñando a manejarlo simplemente un poco las opciones distintas opciones que tiene que también por supuesto lo podéis ver en el trailer de motion ffx luego llegamos al tema de los iconos pues tenemos una flecha la colocamos esta flecha pues la podríamos mover como veis como mi fondo es blanco pues en blanco digamos que no es que destaque mucho pero lo podemos poner en azul por ejemplo y como está un poco inclinado pues le podemos dar la rotación para que dirigir la vista pues a este elemento a este ratón de logitech que estamos abriendo si os fijáis esa línea roja también podemos cambiar el color y lo podemos poner pues no sea azul claro o blanco o negro aunque si está relacionado con youtube ya sabes que los colores de youtube pues es más blanco y rojo y por supuesto pues la flecha también la podemos hacer más pequeña si no queremos que se monte ahí directamente con la imagen y lo queremos dejar una cosa así y está animada si no queremos animación pues desmarcamos y lo que hace es aparecer pues de repente pin y ya está o podemos dejar que desaparezca con animación a mí siempre normalmente me suele gustar más con animación o podemos rellenar la flecha si no queremos que aparezca transparente pues elegimos ahí un color y aparece como veis pues del color que hayamos elegido tenemos también una campanita que esto ya sabéis que hace mucho hincapié pues todos los youtubers que activéis cuando suscribáis a canal la campanita para que os puedan llegar las notificaciones la campanita como veis tiene esta animación a mí hubiera gustado que se hubiera pues se hubiera tenido movimiento de izquierda a derecha vale como una campana y evidentemente pues también podemos cambiar la escala y ponerlo donde nosotros pues queramos y la podemos poner en negro si queréis que destaque más tenéis que buscar evidentemente colores que destaquen porque si yo la pongo aquí en blanco pues se va a ver muy poquito pero ya veis que en negro pues se ve bastante más y además rojo y negro creo que queda muy bien tenemos otra flecha también más típica igualmente podemos moverla rotarla para señalar digamos al público donde tiene que mirar y por supuesto cambiaríamos el color y el tamaño pues lo podríamos dejar así si os tengo que decir que éste estos títulos no tienen tracking vale algo que pudiera seguir al movimiento por ejemplo del ratón o de la caja o de mi mano tenemos aquí otro pues para indicar que se fije en esto lo podríamos poner así por ejemplo vale para que centrar a su vista oye centra tu vista aquí préstale atención también queda bastante chulo y tenemos por supuesto que si te estaba gustando este vídeo ya te digo que me des un like algo tan querido por todos los creadores vale porque esto pues nos ayuda aunque parezca que no pues la verdad es que nos ayuda fijaros la de posibilidades que tiene este plugin y que bien sobre todo que indicado para los creadores también me gusta mucho esta parte de aquí el vídeo no sé cuánto llevaremos de vídeo es que este vídeo es largo no es inevitable pues podemos poner como cartel de entrada si queremos por ejemplo voy a cortar aquí el clip y lo que hago es que me traslado esto es para poner sería para poner tu logotipo vale tiene una serie de animación y ahí ves te indica pon tu logo aquí como veis también lo podemos cambiar cambiar de tamaño rotar poner aquí un título o quitarlo ya el título que trae o cambiar el color del fondo o quitarlo o no ponerlo es que las posibilidades es todo lo que te ofrece estos plugins los plugins de motion vfx yo creo que son de los más configurables que te puedes encontrar para mí son de los mejores de verdad yo he probado muchos plugins y me gustan también mucho lo de que fx factory pero motion vfx tiene algo distinto tiene me encantan los plugins que tengo que hacemos pues para colocar nuestro logo aquí en esta caja vacía con la flechita nos iríamos donde tenemos los clips en imágenes fijas y ya lo tenemos aquí y simplemente le damos a aplicar clip aparecería esta animación y sale nuestro logo no me digas que no queda chulo y que es fácil de crear todo esto evidentemente si sois conocedores de after effects o de motion pues lo podéis hacer pero si ya está creado para que te vas a comer el tarro para que te vas a liar la cabeza con estas cosas tenemos distintos tipos de entrada de logo veis muy chulos todos estos los iréis viendo a lo largo de mis vídeos porque lo voy a incorporar vale y simplemente ya sabéis elegís aquí el clip y aplicamos ese es el logo de antes y tenemos la entrada del nuevo que se lo queda y aquí pues puedes poner bienvenido a mi canal nuevo contenido nuevo vídeo lo que queráis por supuesto el logo también lo podemos hacer más grande si queremos como si lo queremos poner así vale pues lo podemos hacer super grande como a nosotros más nos guste y tenemos una gran variedad no vamos a ir viendo todos porque más o menos pues es lo mismo si no este vídeo sería enorme pero si os os lo quiero mostrar un poco tienen distintas entradas distintas salidas distintos colores distintas iconos líneas lo que queramos cambiar esto solamente es para que os hagáis una idea de lo que nos ofrece la cantidad y diversidad que nos ofrece este plugin de emoción vfx ya no sé cuál puesto cual he puesto él es estamos en logos el fusel bliss pues que fijaros que de ellos tenemos un poco para que los veáis por encima vale todo esto también lo vais a ver en el trailer que tiene emoción vfx y esta es la manera más sencilla que yo conozco pues si no tienes mucha idea de grafismo no tienes imaginación para crearte una entradilla teniendo un logo creado o una imagen que tú quieras poner fijaros que chulo queda y aquí puedo poner yo lo que quiera vale canal de tecnología vale o sea es que podemos poner lo que queramos ahí está con su acento y este la verdad es que me gusta mucho como sube el logo canal de tecnología o lo que queramos por lo tanto tenemos pues el que pues una variedad infinita de fijaros aquí hay otro este también está muy chulo todo muy enfocado al tema como veis de creadores de youtube fijaros que maravillosas animaciones no son baratos los plugins de esta gente eso es cierto no son de los más baratos que vais a encontrar hay empresas que los tienen más baratos pero no son iguales ni funcionan de la misma manera además normalmente si no tienes algún tipo de fuente cuando hacer la instalación del plugin ya te incluye también la fuente luego tenemos aquí como unas pequeñas animaciones que quizás las utilizaría como transición o las intentaría poner encima vais esto lo pues ya sabéis lo podemos mover girar y por supuesto cambiar el color y esto pues no me gusta lo quiero poner aquí o lo quiero poner aquí o quiero hacerlo más alto o más largo o quiero cambiar los colores pues eso todo eso lo podéis hacer ah pues me gustaría que la animación esta fuera más larga bueno vale pues lo estiráis y y que sea lo larga que queráis cuanto más tiempo sea perdón más alarguéis ese tiempo pues la animación va a ser la misma pero más lenta este también lo he utilizado ya en un vídeo que es el de loading como cuando está cargando un vídeo en youtube vale que le deis a reproducir y se queda ahí un ratito hasta que empieza la reproducción pues a lo mejor también sería interesante para mostrar iniciar el contenido y todo eso y este de aquí que es un círculo vale pues por si queréis destacar algo como esto por ejemplo vale lo dais a reproducir se oscurece toda la zona el círculo evidentemente pues lo tenéis que poner donde digamos ya se quede quieta la imagen porque si no pues el desplazamiento ya veis que no mola y evidentemente también lo podéis hacer más grande más pequeño o podéis hacer que él las sombras la escala como os digo todo eso lo podéis variar vale si lo queréis con brillo o sin brillo pero yo siempre estas cosas si queréis que algo destaque evidentemente es mejor dejarlo así tenemos otro círculo que también quizás lo utilizaría como si fuera una especie de transición o de algún efecto que queramos dar pues que hemos tocado la tecla del ratón o hemos movido la vela la bola ves todo eso eso es un trackball de Logitech que todavía no habéis visto el vídeo como siempre voy con mogollón de retraso pues hay muchas cosas que no habéis visto veis pero tenéis muchas distintas animaciones que podéis utilizar para la hora de mostrar vuestros productos o el contenido que queráis como hacer un zoom de manera automática vale donde queráis ese zoom está marcado aquí pero evidentemente lo podemos dirigir ahí vale o lo podemos dirigir al ratón un poco donde queramos y podemos variar la la escala lo podemos hacer el zoom más grande más pequeño moverlo hacia la derecha también hacia la izquierda pero bueno es más cómodo agarrar de aquí y lo mueves donde tú quieras ya queda ya queda menos no sé cuánto llevamos de vídeo media hora seguro por lo menos esto también lo podéis utilizar pues al principio cuando dais entrada a un vídeo como yo que digo hola bienvenido al canal soy don gregorio y ya que digo ya no sé ni que digo digo soy ricardo del canal don gregorio y ya con lo que queráis y aquí en la drop zone pues ya sabes pondría lo que es pues el logotipo vale y esto que veis de youtube eso los títulos pues sería como veis tengo el fondo en blanco pues lo podríamos mejor normalmente lo voy a poner yo creo que en negro no suelo utilizar colores así muy llamativos pero en negro me gusta y si no queremos que sea espera en la drop zone vamos a poner pues lo que solemos poner mi logo vale veis ahí ya está mi logo puesto vamos a aplicar clip y mira qué chulo sería para la entrada decir pues mira soy ricardo del canal don gregorio jack aquí pondría ricardo podemos dejar puesta la almohadilla o poner otro símbolo lo que queramos o como si no queremos poner nada aquí el nombre del canal o canal de tecnología o lo que queráis y si no queremos que aparezca este icono de youtube que ya nos lo pone directamente el plugin pues nos vamos aquí a donde pone icon podemos quitarlo o ponerlo o podemos cambiar y en vez de youtube poner vimeo twitter snapchat patreon mira para que me financiéis como hacen la mayoría de los youtubers instagram este también lo habréis visto facebook twitch o custom logo pues es por si queréis poner otro logotipo que tengáis vosotros o otro icono lo que queráis o sea que también lo veo súper útil por cierto el primer vídeo de estos que estoy haciendo no sé qué tal me saldrá no sé si voy a mucha velocidad no si lo estáis entendiendo o no o si os puede resultar interesante o un verdadero coñazo seguimos con el tema de ahí va que lo monto encima no cancelar con el tema de los iconos y de poner las barritas y tal veis este también lo habéis visto en algún vídeo que lo he sacado para indicar pues el canal de youtube que tienes tenéis un botón viene con el logo de vimeo lo podemos situar ahí o lo podemos poner como título en grande y si no queremos vimeo y queremos facebook pues ponemos el icono de facebook os dais cuenta de todas las posibilidades que tiene aquí tenemos otro que se colocaría como un título bajo ahí a la izquierda también lo podemos cambiar y ponemos poner en vez de twitter snapchat y también para que aparezca por el lateral por ejemplo todo esto como siempre podemos cambiar el icono el tipo de letra tipo de letra evidentemente no os lo he dicho pero también podemos cambiarlo veis como ha cambiado lo de motion vfx podemos poner lo que queramos desde aquí vale veis cómo va cambiando el tipo de letra el tamaño de la letra también evidentemente no que no se salga de lo que ya está marcado vale luego tenemos los típicos botones donde todos los youtubers incluido yo te van a pedir que te suscribas al canal vale ahí puedes variar veis que sale la manita y pues le pondría yo quizás cuando hace el click vale que ves que se mueve ahí cuando hace cuando pasa del gris al azul del 8 del 8613 a 14 aquí justo pues le pondría a lo mejor un sonido de ratón no sé si lo vais a escuchar pero arrastraría para que quedara chulo voy a callarme a ver no sé si lo habéis podido escuchar vale para que quedara justo cuando hace el click como si fuera una actuación pues más real y aquí el título pues se me de suscribe oye apúntate o lo que quieras vale lo que quieras poner en rojo o en el color que te salga de las narices vale o si lo queréis poner aquí pues lo ponéis aquí donde queráis ya ves que es súper fácil súper sencillo todo esto vamos a ir un poco más rápido porque es que si no se me va a echar el tiempo encima aquí tenemos otro de suscribe con la campanita aquí le pondría pues un sonido de campanita también tenéis este del canal donde pues nos va a permitir tenemos una zona de arrastre donde vamos a poder poner pues ya sabéis nuestro avatar nuestro icono del canal veis ahí sale un chiquitito ahí pues no me gusta aquí me gusta más aquí pues lo pones ahí y ya está no hay más tenemos una invitación o sea es que esto si te si sois creativos y os gusta probar cosas nuevas esto es que además no es un te lo permite de una forma tan sencilla tan rápida sabes que no estoy escribiendo si lo queréis hacer más grande o lo queréis poner así evidentemente tenéis que buscar un poco la estética y tenéis que tener buen gusto pues a la hora de cambiar las cosas este también está muy chulo hay la mayoría de estos títulos que estáis viendo que pertenecen todos a la serie me tuve pues no lo he probado mira este de la campanita ni lo había visto pero queda genial aquí tenemos otro cuando mire este que es chulo también aunque chulo este este sería el historial de los vídeos o recomendaciones que tienes aquí ya lo sabes y está muy chulo este no lo había visto lo estoy luego lo acabo de descubrir ahora hay sidebar también mola muchísimo fíjate este también que es chulo está que se me dice suscríbete y dame like pues lo pones con el sonido de una campanita o clic del mouse y queda muy bien que no te gusta la mano no sé si está nos dejará cambiar el color seguramente que sí la mano de color azul pues lo cambia si lo pones de otra manera y el de suscripción este creo que si lo he visto no esté tampoco lo he visto no esté si lo he visto creo con la flechita es al principio te aparece en rojo le das ahí clic cambia a negro y todo esto pues evidentemente lo podéis cambiar todo esto personalizable vale ahí aparezco con hola 11.000 plus y podemos pasar a suscrito todo esto personalizable desde aquí y ya estamos en los títulos finales estos pues serían títulos como de cabecera o para presentar algún producto este es el que habéis visto antes algún producto o hemos viajado a tal sitio o estamos aquí o vamos a hacer una entrevista a Pepito Grillo o sea lo que queráis ya sabéis que un poco manteniendo pues los márgenes de seguridad y titulación por si lo veis en alguna pantalla que no quede el título cortado vale en alguna pantalla que no sea ordenador en el televisor vale igual os pueden variar los márgenes y veis estas líneas amarillas no sé si la veis pero lo suyo sería que estuviera aquí o aquí vale para que tengáis esa seguridad de que los títulos pues se puedan ver de manera completa tenemos también un buscador este también me gusta mucho como veis como tengo fondo blanco y no se ve una mierda pues nada lo ponemos en negro y todo esto lo podemos poner por si queréis que destaque de otra forma en negro o en rojo o no sé a mí me suele gustar mucho que me estoy cambiando aquí en negro y esto sí que a lo mejor lo pondría en rojo o en negro también o en azul el cuadrado o la sombra o lo que sea vale y acordaros que todo esto evidentemente pues lo podemos poner en otro lado aquí no me gusta que toque los elementos y si lo veis muy grande pues lo cambiáis lo hacéis más pequeño el título lo podéis poner más grande o agrandáis la caja y ya lo como último tenemos este además fijar ya se me acaban los clips que había puesto como ejemplo pues todo esto evidentemente si cortamos por aquí le quitamos el vídeo lo deshabilitamos pues ya veis que está todo en negro y que destaca mucho mejor nos podemos ir al principio esta sería la entradilla que habría hecho para este vídeo también con de motion vfx no sé luego cómo editar esto prácticamente no va a tener edición y aquí pues hemos visto o vamos a ver un poco todos los plugins que hemos ido viendo los tipos siendo un poco deprisa así que espero que este vídeo os haya gustado o al menos os haya resultado entretenido ya sé que los que quizás no hacéis edición pues os puede resultar un rollo aburrido pero yo creo que es interesante o puede ser interesante para todos por una parte para los que no editéis o no tengáis un canal de vídeo para que veáis como muchos de los youtubers que podéis ver como incluido yo en los que me veáis a mí como hago los títulos y las transiciones yo no soy diseñador gráfico ni mucho menos ni nada parecido yo no tengo esta creatividad o este desarrollo que tiene esta gente de motion vfx vale ellos se dedican a ellos son profesionales y que os puedo decir que todo lo que hacen pues la mayoría me gustan mucho entonces para los que no tenemos ni idea de estas cosas pues nos viene muy bien gente como motion vfx que nos facilite estos títulos estos plugins a la hora de titular y puedo hacer la posibilidad de ver estos vídeos y para los que no hay details pues pues aquí tenéis un referente si queréis utilizar os interesa en alguno de este tipo de títulos que seguro que de todo lo que os he mostrado algo os puede interesar algo os puede haber llamado la atención de alguna manera en especial pues haceros con este plugin con este pack no tengo ningún código de descuento ni nada ni me llevo nada de dinero por este vídeo simplemente es cierto que me lo ha cedido final cut pro x motion vfx para que os mostrará el vídeo es cierto yo no he pagado nada por este plugin ya les he comprado muchos os lo puedo decir le he gastado mucha pasta pero me lo me lo han cedido y bueno pues por eso os traigo este vídeo y aquí podría poner por ejemplo que ya sabéis que siempre suelo poner pues él el año y la despedida y aquí pondría pues a lo mejor 2019 o no mejor lo pondría arriba 2019 y aquí pondría don gregorio así que lo voy a dejar aquí chicos que chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo si os gustan este tipo de vídeos pues dejármelo en los comentarios si es que alguno me escribe aparte de aquí que manu pixel los que soléis escribir ya sabéis cuáles quienes son por si puedo hacer alguna colaboración más con motion vfx que nos dejen por vuestros comentarios pues me tendréis que poner comentarios para que motion vfx vea que tiene una gran respuesta a este vídeo y me cedan otros plugins para que os pueda mostrar un poco como más funciona o quizás algo más de manera más detenida y lo dejamos aquí ya chicos siento que se haya hecho largo el vídeo pero como es el primero no sé hacerlo más corto de momento nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao